El guío paró, ¿eh? ¿Qué el guío? Lo tengo que mandar a un pabellón común. Pero vos es una verdad. ¿Sos un traidor? ¿Cómo me vas a mandar a un pabellón común? Me vas a tirar ahí al muerto. Ya me lo va a agradecer. TUMBERO Este lunes a las 23 por América. ¡Venga, Adri! Seguimos investigando. Y este miércoles a las 22 te vamos a presentar más casos de impunidad, de abuso, de corrupción. Punto 2. En vivo. Este miércoles a las 22 por América. A papá le hiciste un lindo regalito. Pedirle a tu mejor amiga que se lo lleve en la cama a tu papá, porque estás jugando un poco a la ruleta rusa, mamita. Sí. Y jugaste y falló, porque tu papá se terminó enamorándote la vida por tu papá. De mejor amiga. Pero papito se lo comió, con moño y todo. Le enamoré, porque la chica es... Decirle al público, papi. Es carne joven, carne tierna. ¡¿Qué vas a hacer vos?! 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 ¡Azúntale vergüenza! Entre Moria y Vos. Este lunes a las 18 por América. El músico intentó llevársela de una escuela de Hurlingham tras decirle que era su hija. 700-N nostro PatMO 1. que seCON DE LA